Fuiste tú quien trajo a la tierra el sueño de Dios Fuiste tú quien delató al enemigo allá en el Edén Y por eso se te ha delegado todo el poder Soy portadora del sueño de Dios Soy quien lleva en su vientre toda una nación Tú podrás herirme en el calcañar Pero soy quien Dios ha dicho que te va a derrotar ¿Cuándo vas a comprender que a las mujeres se les respeta? Que Dios me dio autoridad para pisarte la cabeza Como mujer del reino cada vez que me haces violencia Me haces más fuerte para pisarte la cabeza Para pisarte la cabeza Soy hecha la imagen de Dios Soy la mujer que pare